mire este julio no me cree que hay agua que tiene hierro y no me creo que también hay en salvador tanta tanta a plomo esa cosa por eso plomo era un protagonista era era plomo no era hierro es que a mí me dijeron una vez me dio una muchacha que ya tenía plomo en la sangre eso de la sangre no por mucho humo en salvador otra debilidad mire que por qué no ocupa el plomo para ir a pescar dice si por eso mira la enfermedad tal vez se llama plomo no queda plomo el que lleve y el señor tiene plomo papi en la sangre porque se van a confundir son coablos de sangre que le hace a uno en la cama entonces al final ya está la bomba no me diga que este no está ahí está ahí viene la bomba ahí viene la bomba bomba no es una bomba es una bomba y a qué hora pasa la explosión a qué hora pasa el boom no, lo que yo estoy esperando a mañana dicen que la van a dar es que estamos esperando el señor de sombrerito el señor de sombrerito y que se ha hecho ese señor ese señor que se ha hecho ese señor cuando él venga va a ser ahí vaciándonos no, quedas trayendo las cosas mira, mira ahí viene mira ando todavía todavía tiene buen falcón hay cama y para qué quieres para sucia ah pues sí y no pueden hacer la demostración el señor de la sucia una hora y a rato a una hora miren si hemos esperado como cinco meses ¿cuánto? podemos seguir esperando digamos que vamos a hacer el pozo como unos ocho meses como un año 20 minutos a un año esperamos un año mejor esperamos otro año ella está igual que la de la visa estamos con la de la visa esperamos un año y también es otro este es otro novio de 12 mire vamos a ver vaya 15 minutos si vemos 6 videos al día no vamos a poder ver uno más es cierto yo no quiero que me van a cansar no quiero que me van a cansar yo quiero que me van a cansar rocio no 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 rocio se llama roci 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 pues como 15 días le dijeron a chele vamos a ir a taco y mire pregúntale cuánto vale solo eso cuánto vale solo esa cosa pregúntale don elia cuánto vale el surtidor la pregunta del día es como cuánto vale como cuánto no cuánto cuánto vale el precio normal 400 400 ah el descuento ahí pero mire ve yo de estos he visto nada más en las cañeras en las cañeras tienen de esto pero es demasiado grande más grande que la cañera porque por si era para arriba no tendría los patos nada más lo que la cañera si son los tubos que le distribuyen agua de cuánto no sé de cuánto supone que va a tener conectado estrés ahorita lo es para probar solo es una prueba pero si vamos a hacer la prueba ahorita me llega este es mi hombre este es mi hombre es que así se dice hija es que si la presión este es mi hombre dice o sea es el que sabe pues vaya ahora entiendo cuando me dicen ahora entiendo cuando me dicen esta es mi mujer esta es mi mujer es porque si se ya me imagino cuánto dicen así la presión lo va a hacer esto es tan preparado para eso es por nada pero es primera vez a las que entra en la grama aquí primera vez que entra hasta aquí el sugar te dio la misión de sembrar estos peloncitos de la vez y mira y no lo hiciste hoy que va a haber agua está más fácil si siempre pero entre más rápido y mira y su idea es de conectar el agua del chorro o sea el pozo es que papá desde que sembré yo esta grama no estaba pensando en regarla con agua potable estaba pensando en regarla del agua del pozo pues sí porque no estaba todavía esto pero mire pregúntale apoyo cuánto salida de agua potable para regar esta grama 300 y algo de dólares al mes papá pregúntale cuánta hora le daba pululo regando todo el día no daba abasto pero sí que no va a ser lo mismo o sea prácticamente lo mismo es ¿cómo así? el gasto de es que digo esto a lo de la energía esto se llama inversión si vos pensás en futuro a largo plazo 20 años pagando 300 dólares mínimo de 400 pongámosle pues porque todo el tiempo en verano ahorita estamos en invierno en verano cuánto tienes que gastar de agua porque no sabíamos si iba a ser necesario imagínate le sumas 500 dólares mensual de agua potable al año ¿cuántos de te hacen? 500 al año 500 al mes de agua potable para regar esto y todos los árboles bueno y esto es solo para estos árboles digo para la grama y si le sumamos todos los árboles que hemos sembrado para estarlo regando estamos hablando de unos mil dólares mil dólares para estarlo a poner más fácil mil dólares al mes al año ¿cuánto se te hace? 12 mil dólares ¿cuántos? 12 mil dólares ¿y en dos años cuánto se te hace? 24 mil 24 mil lo que cuesta el pozo y la inversión y ahora están pensando en 20 años ¿cuánto se está ahorrando? 20 mil o sea que de ahí nunca se va a ir el agua no debería al menos que haya una falla eléctrica que no haya corriente si no hay corriente no hay agua pero lo contrario ahorita viene la corriente y yo solo y el agua que esperar la corriente a la vez y viene a la vez y nos la hizo la vida y la ayer que dijo este mario y dice y nosotros todos volteamos a ver y ahí se refiría porque ya estaba él y mire y con esos nuevos surtidores vamos a ver unas corridas nosotras para jugar va a estar bueno para jugar con eso con eso con esto y la grama aquí mire no podemos venir a jugar le tiramos un nylon con jabón y eso que esté mojando jabón quema la grama sí pero es pene que tanto le eche papá o sea acuérdate que acuérdate que sería sería allá por ejemplo en aquella bajada donde el jabón iría solo para allá ¿ves? es que era bonito fue usted que jugamos en la noche pero jugarlo de noche es que a él le gusta jugarlo de noche a él le gusta jugarlo de noche entonces hay que comprender fuera bonito de poner un ejemplo así bien largo de pareja como vos con Anayeli por ejemplo y la Alejandra con el seco pero no cerca y no que uno por aquí el otro por allá más lejos correr con todo porque las lucitas miran bien cabalito compro medicinas como cinco días ah para el dolor de cabeza no sé después lo podemos echarle a los paneles solares sí ajá lo que dice aquí Julio tiene razón vaya si después nos vamos con la energía eléctrica después pensamos en un proyecto de energía solar tenemos el espacio para poner paneles solar así como allá así como allá donde pasamos para ir a los mendros ya no tendríamos que pagar corriente energía eléctrica apoya sí con todo es que yo sí pero yo siento que así es buena inversión y dice que mejor vamos a ver si en lugar de invertir 28 cuántos 28 cuántos miles en lugar de invertir 28 mil dólares y mejor lo ocupamos para invertir mejor en paneles paneles solares eso es de ver mejor ya la vamos a preguntar yo no él sabe está en la jugada es que usted camarada es como chui digo como 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 pey que él sí todo lo sabe prácticamente y lo que no sabe lo busca en google y ahí le importa pero vive al que es por nada pero no es que lo sea la gallina pero algún día quiero ser como usted ¿cómo? pensar en el futuro no, así ya estoy quedando no inteligente inversionista no, porque este no debe ser inversionista no, pero o sea no le falta mucho no, pero eso pero que piensa que tiene una visión ah, esa es la palabra correcta sí, sí porque mire cuando yo voy a sembrar esta grama ¿se acuerdan que Sugar me acababa? decía pues quedo Johnny que eso no ha servido Johnny Sugar Sugar sí me acababa y cuando fuimos a ver la casa aquella también la casa ya se acuerda la casita chiquita sí esa